Sí, ya. Pátano, me imagino que muy contento, ¿no?, de regresar a Correcaminos. Sí, la verdad que sí. Era algo que ya traía aquí, queriéndolo gritar, que todavía no se cerraba, pero bien, agradecido con la gente de Atlante que me dio la facilidad de poder salir y claro que también con la gente de Correcaminos, que ahí me dio el voto de confianza para regresar a la institución. Y digo, agradecido primero con Dios y con ellos. Y muy contento de regresar a Ciudad Victoria, que es como mi casa también.